Después de la ruptura, los cuentos rondan, y no precisamente de Caperucita, porque una que no se salvó es Kimberly Chávez. A la redacción de intrusos llegó una información en la que se habla de una supuesta relación del empresario Andrés Jiménez y Kimberly. Este fin de semana yo estaba trabajando, sábado y domingo, con Melissa Mora, en La Caraña. Y obviamente pues, hey, se acerca mucha gente a hablarte y tomarte fotografías, por favor, o sea, estábamos trabajando. Entonces yo creo que eso sí es una mala interpretación, porque igual muchas personas se me acercaron a hablar, entonces no viene el tema. Si fuera que me vieron cenando de noche, ¿me entiende? Pero no, trabajando. Lo dicho, dicho está. Usted ya lo escuchó y la modelo andaba trabajando. Pero por aquello de las dudas, nos fuimos detrás de Andrés Jiménez. Pero Andrés, aparte de aclarar el malentendido, no se quiso quedar callado y sin pelos en la lengua le mandó un mensajito a una locutora. Yo lo único que puedo aclarar de ese asunto es que el sábado hubo un evento en La Caraña, en el cual un amigo personal me invitó a ver un evento ecuestre que había, Exposión de Caballo Iberoamericano. Cuando llegué al lugar estaba ella trabajando con la modelo Melissa Mora, contratadas por mi amigo, o sea, era una cuestión de trabajo de ella. Yo la única relación que tengo con Kimberly es de una amistad, no soy ni amigo personal, soy amistad nada más. La que salió hablando por los medios de hoy creo que fue una gordita, no sé el nombre, que lo que yo pienso es que está, tal vez, falta un poquito de más de trabajo. Porque, para que me levante esas calumnias, o no sé si será que tiene algún problema personal conmigo. Porque yo en realidad la única relación que tengo con ella es de hola y adiós, y si la muchacha esa tiene algún problema conmigo. O, no sé, me quiso levantar ese falso, o si es personal, que lo salga hablando por los medios, para eso existen los medios. No tengo nada que esconder, ni nada que temer. Yale Berahini, intrusos de la farándula. ¡Gracias!